El Nero, el Nero, el Padre de Cada Siempre, con el Nado, Junior, Juegos, Juegos, Juegos. Alcaldía, Gobernación, Policía, Fuerza Armada, no me pidan moderación, esta noche hay parranda. En el pueblo hay celebración, esto ya es tradición, no estamos en fin de año, pero esto ya se prendió. Que parezca diciembre, que parezca diciembre, que parezca diciembre que traigan las cajas de agua ardiente. Que parezca diciembre, que parezca diciembre, que parezca diciembre que tiren al aire estos los cohetes. Que parezca fiesta, esto es festival, que parezca feria, que viva el carnaval. Que parezca fiesta, esto es festival, que parezca feria, que viva el carnaval. Y no nos digan que no, que no tenemos permiso, no necesitamos eso en el nombre de Jesucristo. No estamos en navidad, tampoco es año nuevo, no se que fecha es hoy, pero estamos muy contentos. Que parezca diciembre, que parezca diciembre, que parezca diciembre que traigan las cajas de agua ardiente. Que parezca diciembre, que parezca diciembre, que parezca diciembre que tiren al aire estos los cohetes. Que parezca diciembre, que parezca fiesta, esto es festival, que parezca feria, que viva el carnaval. Cali, Saucas, Nariño, Ecuador, Bolivia. Vea don Junior J, acá afuera está ese pelado J. Patti y ese pelado Maluma. Que si puede hacer el favor de bajarle al equipo de sonido porque no pueden dormir. Que yo le baje a mi equipo de sonido, dígale que yo respeto pa' que me respete. Yo hago lo que me da la gana, ¿ok? Lo que me da la gana, hago lo que me da la gana, hago lo que me da la gana, hago lo que me da la gana. Vea otra vez yo el celador con Junior J. Es que ahí está mandándole a decir al presidente Iván Duque que por qué morno me va pa'l parque, hombre. Vamos a voltearte al pueblo, vamos a voltearte al pueblo, vamos a voltearte al pueblo, mi gente. Vamos a voltearte al pueblo, vamos a voltearte al pueblo, vamos a voltearte al pueblo, mi gente. Vamos a voltearte al pueblo. Ok mi gente, llegó el momento de la brincadera. ¡Que parezca diciembre, que parezca diciembre! que parezca diciembre que parezca diciembre que parezca diciembre que parezca diciembre vamos a voltear este pueblo vamos a voltear este pueblo vamos a voltear este pueblo mi gente, vamos a voltear este pueblo 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 mi gente, vamos a voltear este pueblo Oílo, ahora no vayan a catalizarse El señor del pacífico para el mundo Junior Che, ok